muy buenas qué tal bienvenidos el vídeo de hoy es otro tutorial cómo añadir o instalar otra cosa para fortnite y el vídeo anterior fue de cómo descargar el micro todo eso como el vídeo gustó pues unas 500 casi 600 views que no es mucho pero suele ser bastante por encima de lo que es de visitas de lo que suele tener cualquier vídeo sobre alguna partida o algún top o no les voy a enseñar cómo instalar el doble movimiento para el que no sepa el doble movimiento lo que hace es que nos podamos mover la gente de clave ratón como se mueven los demandos es decir podemos caminar hacia delante poniendo la vista hacia la derecha o sea que esto no se puede normalmente con nosotros queremos mirar a la derecha y vamos andando nos metemos el típico brinquito y volteamos la vista y volvemos a voltear y así entonces a ver esto no es legal por red dice que todo software que sea exterior o sea que sea que no sea parte del juego todo software que se instale por fuera es ilegal pero qué pasa ya todos los procesos están instalando todos lo llevan se nota con una persona lo lleva si es la situación es pecteando un enemigo bueno la verdad es que no se nota cuando lleva de calle no dije nada no se nota pero que sea en un stream y estés viéndolo y bueno eso no es legal tampoco se puede saber si lo llevas o no y nada otra cosa es que si es baneable no es pero pueden ver no pueden ver cómo lo llevas más esto lo que hace es un programa que te emula el teclado como si fuera un mando es decir te da como si tu teclado fuera un joystick emula un mando yo no sé si esto te da y más is porque el juego te va a reconocer como si fuera un mando entonces no sé y esto te da y más is creo que no es que lo vi en varios comentarios en otros vídeos y la verdad que no los he intentado resolver esa duda pero no lo sé yo no lo he usado para jugar lo usado en creativo y ya y es cómodo pero tampoco una chica no te da no es que por eso baja y lo es mejor simplemente que puedes mover la vista un poco más hacia los lados para construir si es verdad que si eres muy bueno te va a ayudar pero yo que soy malo o malo no noto la diferencia no sé usarlo realmente o sea simplemente lo usaré para ir recto y viendo hacia los lados bueno la instalación la descarga todo esto es muy muy fácil y muy rápido lo único que vamos a elegir nuestra página de mega el link va a estar en la descripción le damos a descargar como zip no le damos a descargar pues nos va a descargar este archivo winrar me lo va a llevar al escritorio el escritorio y podemos cerrar aquí y hacemos ahora clic derecho extraer aquí puede dejar una carpeta la cual tenemos otra car otro archivo winrar y un instalador que lo dejar por aquí el instalador es digamos unos drivers para el mando le damos aquí puede que no estar un poquito encargar y nos pide permiso de administrador se los damos le damos que si le damos a siguiente yo como ya lo tengo me dice para removerlos le voy a dar que no porque no los quiero eliminar pero x ustedes le dan que sí que sí a todo les va a pedir un uso administrador y listo son drivers no son nada nefarious virtual gamepad emulation bus driver ahí está una vez instalamos esto aquí es donde viene el programa damos clic derecho está aquí yo esto porque ya lo tengo en el escritorio para que sí a todo y nos va a dejar esto esto lo eliminamos porque esto es una nota del creador del programa este archivo winter y lo que hay que hacer es esto abrimos este este icono del mando y es esto no hay que instalar más nada nada esto se abre y se cierra tal cual y qué hacer hay que enable alt más cero y block case activamos estas dos casillas esto va a venir tal cual y en strafe jack up y jack down van a venir otros valores hay que poner estos 3000 16000 y 24000 esto digamos que es como la sensibilidad del giro yo no sé muy bien cómo va esto yo simplemente copié la configuración y que marquis el que juega en heretics también usa este programa hay otros usando uno que se llama rewast que es súper complicado yo lo intenté y no me iba y eso es directamente ponerte macros esto digamos que es un software aparte pero no no es tan complicado ni tan pesado como una macro entonces ponemos esto y listo y lo minimizamos podemos minimizarlo podemos bueno si lo minimizamos y se nos va a guardar aquí en segundo plano como ven yo tengo el case x 2 input que es para el doble movimiento y tengo el antimicro para no tener input lag ni input delay ni nada una vez nosotros hacemos esto le damos a save configuration y nos va a aparecer esto en pantalla esto es muy importante no borrarlo porque esto estos son nuestros ajustes esto es la configuración esto que está aquí que guarda en este archivo nosotros eliminamos esto vamos a perder esto que esto es importante no borrarlo esto ya lo podríamos borrar todo esto pero bueno vamos vamos al fornite ahora vamos al activo bueno como les decía esto no es del todo legal pero tampoco es eso no es un hack no es un aimbot no es un soft time no es nada así código en la tienda trexor 4 por favor y bueno ahora conocemos el mapa volvemos bueno ya estamos iniciamos partida y quería decirles que también hay un seminario de hasta 8 horas todos los días por si quieren pasarse y bueno eso el doble movimiento estamos aquí el doble movimiento es esto vemos que vamos andando hacia la izquierda pero el personaje yendo a la izquierda y vamos viendo hacia allá hacia la derecha vamos a la izquierda pero podemos mirar a la derecha lo mismo aquí y es como si fuera un mando porque el mando tiene la ventaja de que nosotros podemos ir andando y con el otro joystick vamos moviendo la mira claro esto no es tan chetado porque no lo podemos hacer en 360 grados como con el mando pero ehh más o menos lo podemos hacer y para la construcción hay gente que pues ves nosotros podemos le damos si le damos aquí para adelante y a la izquierda pues el personaje se mantiene así que puedo hacer esto para tipo poner la vista de lado no sé no sé cómo explicarles tienen que instalárselo para que lo vean y la verdad es que no da input lag no no va lag no nada va bastante bien no le veo todavía en todo el sentido porque la verdad no me parece un gran cambio pero bueno el que se lo quiere instalar yo les enseño como un poco frío lo siento y bueno sería eso bastante fácil otra cosa que hay que hacer es nada más entrar el juego bueno cualquier momento pero hay que poner esto ignorar entrada del mando y fijar ratón como método de entrada ponemos es activamos desactivamos esta y activamos esta otra y le damos a aplicar y listo ya tenemos doble movimiento instalado perfecto sin ningún problema si quieren pueden intentar probar cambiar los valores del por dosis de la aplicación está del mando que acabamos de descargar para tener como que más sensibilidad o más ángulo de visión o sea para que esto gire más entonces si quieren se puede cambiar esos valores y así tienen como que más ángulo de visión yo lo voy a dejar tal cual no se lo voy a dejar pero bueno yo les enseño hasta la próxima hasta la próxima y y y y y y